Con el posible incremento de las tarifas en los puentes internacionales y en los estacionómetros del paso, comerciantes se verán afectados negativamente, principalmente los del área del centro, ya que dependen directamente de los compradores mexicanos. Lo consideramos injusto porque aquí es el único lugar donde hay estacionómetros y es el único lugar donde hay cuotas para entrar y salir. Si vienes de México, en el resto de la ciudad, los centros comerciales no hay problema, ellos no tienen estacionómetros, no tienen cuotas para entrar a los centros comerciales. Entonces sí consideramos un injusto, sobre todo porque la situación económica actual no está para eso. Sin embargo, el director de puentes del gobierno de la ciudad del Paso informó que la propuesta del incremento en la tarifa peatonal de los puentes internacionales es justificable debido a que se invertirá en una nueva infraestructura para los usuarios. Necesitamos mantener el gasto operativo de los puentes porque son más caros, ya que estamos remodelando los dos puentes del centro y vamos a dotarlos con mayor infraestructura como sombras, bancas, bebederos y arte público. Crearemos una atmósfera agradable que es cara, como también es caro mantenerlos y dotarlos con seguridad. Usuarios de los puentes manifestaron su descontento ya que consideran que en tiempos de crisis se deben de recortar gastos operativos y no pasar la deuda a los consumidores. Pues no estamos bien, pero pues lo aguantamos porque ya tenemos tiempo. Pero no creo posible que la suban. ¿Por qué mejor no se rebajan los sueldos los que estén de regidores y todos esos? Pues si quieren agarrar dinero ellos bastante, ellos ganan mucho. Eso sí es excesivo porque están cobrando el doble. La cuota propuesta por los puentes internacionales subirá de 35 a 50 centavos por persona y se proyecta recolectar 776 mil 31 dólares adicionales a los 9.2 millones de dólares anuales que se recaudan por este concepto. Si llegaran a aumentar las cuotas de los puentes y el cobro de los estacionómetros pues impactaría porque la gente está pagando más dinero y la pensaría más en venir al centro. La propuesta hecha ayer en el Cabildo también incluye el aumento en la tarifa de estacionómetros de 50 a 75 centavos de dólar por una hora. Normalmente se cruzaba anualmente 9 millones de gente y este año ya se está reportando incluso de 6 millones. O sea, 3 millones de gentes han cruzado menos este año. Y es muy impactante eso. Reportes de la Asociación de Negocios del Centro indican que en el centro del paso las ventas han bajado entre un 30 y 50% con respecto al 2008. Asociación de Negocios del Centro